Laura Fus, fuerte el aplauso para Recibá, muchachos. ¡Palmas! No me mires morenita, tu mirada es seducora, porque si me martirizas, morenita encantadora, sin tu amor en esta vida, soledad ateladora, sin ti no es morenita, morenita encantadora. No dejo en la culpa, yo tengo un jefe, la morena chunta, chera y juguete. No tengo la culpa, es tuyo mi ser, te arruiné mi sueño, palomita, blancabas me tu querer. ¡Vamos! El día que tú me quieras, no te querré comora, te querré con toda el alma, morenita encantadora. De tu amor en esta vida, soledad ateladora, sin ti no es morenita, morenita encantadora. No dejo en la culpa, te arruiné mi sueño, palomita, blancabas me tu querer. No dejo en la culpa, te arruiné mi sueño, palomita encantadora. El día que tú me quieras, no te querré comora, te querré con toda el alma, morenita encantadora. Sin tu amor en esta vida, soledad ateladora, y contigo el paraíso, morenita encantadora. No dejo en la culpa, te arruiné mi sueño, palomita encantadora. No dejo en la culpa, te arruiné mi sueño, palomita encantadora. No dejo en la culpa, te arruiné mi sueño, palomita десятones. No dejo en la culpa, te arruiné mi sueño, palomita encantadora.